Allá Ay dime Caminito donde fue mi amor que se llevó mi corazón Dime Caminito porque se marchó y me dejó este dolor Caminito serrano tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano tras de su huella yo me iré Caminito serrano tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano tras de su huella yo me iré Yo me muero si no vuelve Caminito, Caminito Yo me muero si no vuelve Caminito Oye la bandita, oye la bandita ¡Ahora! 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 Dime Caminito donde fue mi amor que se llevó mi corazón Dime Caminito porque se marchó y me dejó este dolor Caminito serrano tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano tras de su huella yo me iré Caminito serrano tú que sabes a dónde fue Mañana muy temprano tras de su huella yo me iré Yo me muero si no vuelve Caminito Caminito yo me muero si no vuelve Caminito